Que te vea, el amor que quiero, que te crees en tu corazón Hoy en tu bebé, hoy en tu bebé, hoy en tu carácter como un amor Que te vea Hoy en tu bebé, hoy en tu bebé, hoy en tu carácter como un amor Hoy en tu bebé, hoy en tu bebé, hoy en tu carácter como un amor Hoy en tu bebé, hoy en tu bebé, hoy en tu bebé, hoy en tu carácter como un amor Hoy en tu bebé, hoy en tu bebé, hoy en tu carácter como un amor